¿Qué especies pertenece cuando es un renovario? Entonces muchas veces por ahí no lo asignamos a árboles porque no sabíamos si era un árbol o no y entonces ese dato por ahí habría que volver a verlo, volviendo a ver las especies de árboles o eso porque no es muy segura, a veces hay plantas que nos dejamos sin clasificar y deberían estar en árboles y ante la duda, bueno, las dejamos afuera. Derechos. Derechos, ya que se presentan una tendencia inversa, es mucho mayor la cobertura en plantación que en bosque nativo y esta tendencia se conserva también a lo largo de los tres estratos. Las diferencias son siempre significativas, ahí están los B, y las varianzas fueron homogéneas, por lo tanto no necesitamos que les salga un árbol o no. Y el vasil cual tiene mayor cobertura en plantación que en bosque nativo, ahí están los valores para que puedan ver a nivel global, que la tendencia hasta se mantiene en todos los estratos, solo que a nivel del estrato 3 no tenemos diferencias significativas. Son muy similares los valores. Estos valores fueron heterogéneos, tuvimos varianzas heterogéneas, pero una vez que realizamos la transformación de los datos, las varianzas dieron homogéneas, por lo tanto con los datos transformados pudimos hacer algo. Y por último, los arbustos, el genoma Zuru-Hippet, que son los mayores representantes de arbustos en esta zona, que es por todos lados, y estas también presentan diferencias significativas con mayor cobertura en plantación que en bosque nativo. Igual que el resto de los grupos, como veníamos diciendo, la tendencia se mantiene a lo largo de los tres estratos, la diferencia también está en que en el estrato 3 tenemos que imaginar la diferencia, no llega a ser significativa. Hoy hay 20 diapositivas de diferentes tipos biológicos, no sé un redondeo porque es difícil de por ahí acuérdose de todo. Briofitas y lianas no presentaron diferencias significativas ni a nivel global ni a nivel de los estratos. Gramiñas, cañas y árboles fueron más abundantes en bosque nativo que en plantación. Estos asteriscos representan cuando hubo diferencias significativas y si la diferencia fue muy significativa. Diferencia significativa sería un P menor a 0,05 y muy significativa 0,001. Estos cuadraditos mantienen la misma tendencia de que en el bosque nativo hay más cobertura que en la plantación, pero no dieron diferencias significativas. En cuanto a derechos, hierbas y arbustos, podemos decir que la cobertura en plantación es mayor que en bosque nativo, solo que hierbas y arbustos no presentaron diferencias significativas a nivel de los estratos. Entonces, como conclusión, podemos decir que hay una diferencia que se produce a la cobertura de ese autobús, que como consecuencia de la implantación de las plantaciones de los caliobustifolias, y que la estructura forestal también varía entre plantaciones y bosque nativo leal. Por ahí a veces es muy fácil imaginarse, me habían faltado poner unos fotitos acá pero me faltaron, el tema de la estructura forestal es como lo más rápido que uno se imagina que modifica, porque si pensamos en ese docel homogéneo de las araucarias y en la certificación que hay en el bosque nativo, es como más intuitivo ver eso que verlo de esos autobús, pero bueno, esos autobús que también tenemos bastantes diferencias. Eso es lo que hicimos hasta el momento, y lo que tenemos que preparar a hacer es muchísimo, tenemos nuestro análisis taxonómico, o sea, ver qué pasa más dentro de los grupos, de cada grupo de plantas a nivel de taxonómicos, es decir, a nivel de familias, de especies, ver qué especies son por ahí las más amenazadas, cuáles son las que más se pueden conservar dentro de las plantaciones, nos falta analizar también el sotobosque superior al metro 30, que está formado principalmente por arbustos, perdón, el hecho de los arborescentes, y árboles regenerando, esos árboles están regenerando. La estructura del sotobosque nos falta analizar, porque esto acá solo estamos viendo cobertura, sería muy interesante poder analizar qué pasa con las distintas proporciones de coberturas de los distintos tipos biológicos, y ver cómo varía esta estructura del sotobosque respecto del bosque nativo también. Y bueno, también tenemos que analizar, ver qué pasa con las variaciones de edad y densidad de la plantación, si favorecen o no a diferentes tipos biológicos, y tener en cuenta si otras variables están influyendo en el crecimiento, en el restablecimiento de esas especies dentro de la plantación. También es importante ver, porque nosotros analizamos estructura forestal por un lado y cobertura por el otro, ver qué relación podemos encontrar ahí también, es interesante. Agradecimientos al personal del campo, allá de INTA, que siempre están súper predispuestos para lo que necesitemos, María Rosa Dergui, del CUM, el cual no está, y Luca Rojas, que fueron los ayudantes del campo, Martín Pinazo, que siempre está en Logística y presente ayudándonos también, y a buscar por el financiamiento del proyecto de investigación ampliada, dinámica, civicultura y efectos de la Universidad Local, por último agradecimiento a ustedes por su atención y miren como me queda el director de la sala ¡Gracias! 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 Una pregunta que... ¿Esta es un... ¿Esta es la representación de Juan Moral en misiones? ¡Ah, bien! Muchas gracias Yo tengo una cosita acá uno Empecemos Es una pavada, pero... No, el problema es todo que dice cobertura y la composición Vos decís cambios en la cobertura y el objetivo dice composición composición y cobertura en todo caso tendrías que poner Claro Sí, lo que pasa es que está errado ahí Directamente Pero como era el título, el resumen que ya nos aceptaron no supe qué hacer Este título ya está aceptado pero cuando uno sigue a veces trabajando sobre los datos se empieza a dar cuenta que no es la cobertura en general en realidad en realidad lo que estamos viendo es la composición Pero por eso, composición y cobertura me parece que salvan las pavas Pasa un poco más desapercibido Me parece que es lo primero que a mí me chocó Claro, sí El título dice cobertura y lo primero que dice ahí es la composición Sí, sí Pero... Yo sacaría la palabra composición de esta... Pongo cobertura Porque la composición se entiende en la estructura de una comunidad al número de las especies que están pendientes Son especies Es más, no debes de ser redundante de ser composición especifica Porque para los psicólogos ya que ser composición es composición de especies Y entonces ahí sacaría composición por tipos biológicos por la crecimiento, tipos de vida Yo pienso que hay una tercera alternativa, ¿no? Podés decir, bueno, el objetivo del trabajo es evaluar la cobertura y la composición acá presento solo el resultado de la cobertura Claro, también Claro Sí, sí Pero... Igual no tiene que tener la palabra Porque si no, no... No queda bien Sí 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 Como quieras, sí No me gustó, sí, sí No, eso no me gustó No me gustó Yo tengo varias cosas para recomendarte y... Dale Así... Eh... Una es... No digas que Cruz Calwally funciona con varianzas heterogéneas porque los libros dicen que no es así Gracias Y que nada, es muy fuerte, estaba muy resaltado todo el tiempo Sí, está, sí Y alguien si te quiere echar con eso te va echar Ok Y entonces este... Eh... Se lo vuelo a todos lados Otra cosa que por ahí estaría bueno es que... No... En el dibujito, ahí están las... Las plaquitas Claro, alcanza donde dice uno, dos y tres Esa es pieza, yo te iba a decir Esa es pieza, yo te iba a decir Ahí está... Más atrás Sí, eso se puede achicar Más atrás Cuando dice uno, dos y tres No sabes si empezaste a contar de arriba hacia abajo De abajo hacia arriba Claro Como que se te marea el uno, dos y tres Entonces con el gastiquito O cambiando por inferior, medio y superior Es más... Se entiende más Me parece que es más rápido ver el inferior, medio y superior Sí Porque si no se pierde un poco El otro punto que... El variado tuyo no me gusta Porque él sabe de eso Eh... No me parece... Una vez que explicaste los... La vez que le dices lo que hiciste No... 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 Ya... Ya sé que como lo hiciste Claro No me interesa saber cual le aplicaste cual Si me interesa voy y me haces algo y te pregunto Pero nada más que por eso ¿Vos decís borrar el K doble de acá? Claro Esto de acá por ejemplo No me interesa saber cual le aplicó K doble y cual no Eso es verdad Tengo que decir que usé uno paramétrico y listo No tengo que decir nada de los paramétricos No, ni digas nada de las marianzas Nada No, exactamente Exactamente Aparte es un nivel de detalle que para... Para esta presentación Para una posición de cada vez más Sí Entonces... Y capaz que no poner... Esto no va Pongo ANOVA y no paramétrico y listo Claro Si... O si querés decir ANOVA se transformó en algunos casos y listo Exactamente Claro Listo Claro Ok La pregunta es que es una variable... Que es una varianza homogénea y que es heterogénea O en algún momento Se veían unas barras de... De... De error... Bien grande Muy amplia, claro Y... Por ahí decías que era homogénea Claro Y yo esperaría que eso sea heterogéneo Bueno... Y... Las dos tienen... Sí... Entiendo Y eso es lo que te dio la prueba, supongo Claro Sí... A ver la conclusión... Ya... Ya... Bueno... ¿Qué hago? Ya estoy... ¿Para? 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 La cobertura de los tipos biológicos Más, más concreto de lo que Valeri hiciste? De la puntual Con más énfasis a lo que vos arribaste Hay diferencias en las coberturas de los diferentes tipos biológicos Entre un bosque... De una plantación y un bosque creativo De Aracayán Y otra cosa... Si... Que lo de la estructura forestal... Yo diría... Los datos reflejan la diferencia esperada En la estructura forestal Claro Entre el bosque creativo y la plantación Es obvio que existe Muestro que los datos lo detectan Está bien, acá en la observación Los datos me muestran ese Y acá estaría bueno Si bien el bosque nativo Tiene diferencia con la plantación Recalcar que una plantación O con algún trabajo Que la plantación de la Eucaria Que es nativa No, que sirve como conservación De esa diversidad La verdad es que no lo siento bien Pero la idea era poder decirlo En mi primer trabajo Sí, pero es bien Como una conclusión Como una conclusión Sí Pero a conclusión de mi trabajo Encuentro muchas diferencias Y no estoy viendo nada a nivel de especie No sé si La pregunta es lo que decía Eso es algo para ver a futuro Yo con lo que hice Me parece que no me da para decir Sirve O sea, yo no estoy poniendo Bueno, yo la poniendo Por eso soy demasiado sistemática yo Pero creo que si no lo hago A nivel de algo taxonómico No puedo decir que está O sea, con un tipo biológico No estoy diciendo que conserve Me parece No, no es que conserve Sino que Como alguna frase O alguna comparación con un trabajo O el mismo trabajo que vos hiciste Que usiste Sí Que como recalcar Que la importancia Que tiene la plantación de la Eucaria O las plantaciones Para Conservar O sea, no Hay alguna Que le quede Al que escuchó La idea esa Que hay diferencias Además que uno escuchó algo Un poquito Pero que le quede esa idea Que sirve, ¿no? Que son diferentes De alguna manera Ese Y después Cuando detallás cada tipo Y te volví a trazar alguno Fue demasiado pesado eso, ¿no? No, ahí Por ahí No convendría arriesgarse A poner Algunos nombres Científicos De lo que más Lo que encontraste Con más abundancia Porque te lo van a preguntar Es decir Vos ahí estás hablando De árboles 16,8 Versus 5,7 Como poner En algún lugar de ahí Alguna lista Ponés en ese rectángulo Ahí ponés una lista Con tres o cinco Especies De mayor a menor Abundancia Las vas poniendo Sí Y no sé si decirlas Pero No, pero que queden ahí Como que queden Inclusive a modo Recordatorio tuyo Claro Porque después capaz Que te preguntan Che, ¿qué viste? O en dónde ¿Cuál es la gramínea? Pero yo me imaginaba otra cosa ¿Qué es lo que viste? Sí Porque hay más gramíneas En la plantación Que en el bosque ¿Y cuáles son? Entonces podés decir Ah, sí, mirá Sí, algo que falta mucho es O sea, yo estoy viendo Que hay diferencias Pero no estoy No soy capaz De generar una interpretación Todavía Claro Ahora, las unidades O 16,8, 5,7 Son porcentajes de cobertura No están En ningún lugar Sí Son porcentajes de cobertura Los promedios Porque incluso Si son más estos Tendrán más de 100 Ah, sí Ah, pero lo podés decir Sí Claro Más de decir el número Que le estás diciendo De qué estás hablando Sí Y para simplificar un poco Esta tabla Que capaz que me diga Engorrosa Sí Volar el F O incluso poner en P No significativo Asterisco y doble asterisco Exacto Sí, eso está más rápido Es mejor Ah, eso Es más libre Sí Sí, se me hizo muy pesado Todo O sea, decimos en 8 grupos Claro Sí, sí, sí Cansa, viste Viste, por estilo No se usan las barras verticales No me dejan, sí Pero acá es muchísimo Es mucho más Viste que yo en algún momento Dividí acá Porque quise explicar Que hasta acá Era para renovar Claro, sí, sí, sí Pero no me dejan O sea, la barra vertical Sí Pero, bueno Qué sé yo Sí, por ahí Y por ahí Solamente cada Estos cuatro O sea, para dividir O cuatro O cuatro O como ¿Diste los rectángulos Que te había dicho? Sí Poner tres Un rectángulo en global En E1, E2 y E3 Como para que eso te marque O donde veas Ves que ahí están marcados Los que tienen 0,4 Los significativos Lo único significativo, sí Bueno, en global Poner el rectángulo rojo Y en E2 El otro rectángulo Que abarque Desde bosque nativo Hasta P Claro Entonces ahí sí se ve Que esos cuatro valores Eso te puede Claro Pero volar en E2 me parece No, no, no No se puede usar La última tabla Que hiciste Que es como Mucho más clara Y ahí poner algún numerito Sí Que tenés 10 minutos No sé 10 ¿Cuánto? 10 minutos 12 12 12 No, se hace como 20 No 20 No, no No tenía ni idea No, no, no No, no ¿Cómo es? Sacando ¿Y después que dos minutos? ¿Dos minutos de pregunta? ¿Tres? ¿Dos? Dos y medio Dos más tres 12 más tres Si no me corta el disco para Si no que se levanta No me parece todo dormido Ahí los últimos dos cuadraditos En teoría Siguen la tendencia De que En bosque nativo Es menor que plantación Sí Al menos a mí Mi sensación Me confunde el color Parece que es igual Yo le dejé el verde oscuro Pero no le pondría Estimilito Le había dejado el más clarito Acá O sea, le había puesto Este marrón El más clarito Y este verde El más clarito Pero no sé por qué Después decís eso ¿Qué decís vos? Como que Que se confunde con el Con que es Que es igual Igual Es que es igual Es que es igual Porque no hay diferencia Solo que se mantiene La tendencia Claro, porque No hay diferencia ¿No hay ningún asterisco? Sí, bueno A mí me parece igual Que haría igual El mismo verde en todos Y si la tendencia Es igual Sin el Sin el Sin el asterisco Claro Pero ahí la interpretación Es que en el Estrato 3 Es que es Y hierbas Y arbustos No hay diferencias Entre bosque nativo Y plantación Sí, claro Es eso Y los colores Y los colores Se representan eso A mí el asterisco No me dice nada No Que sea muy significativo Que sea muy significativo O significativo Me parece Humilde Sí, totalmente O sea, el resumen Porque en realidad Después de todos los números anteriores Esperaba un cuadro como este Que está bueno Pero más contundente El significativo es muy significativo Entonces si saco los F Y reemplazo los P Por significativo O muy significativo No vale la pena Que lo vuelva a poner acá Limpia la Sí Sí, a ver las conclusiones Porque al principio Cuando vos empezaste a describir Otros trabajos Es forma parte también De la presentación Sí, son el precedente Los que podemos decir Que nos basamos Para después pensar En esto Está bien Y no, por ahí yo esperaba Algo que retome a ellos Claro Claro Que diga, bueno Como lo que me dice Mica De la plantación Todos esos antecedentes Al menos Vos encontraste lo mismo Que el antecedente O algo diferente O algo Claro Porque te lleva bastante tiempo Lo de los antecedentes Sí Esto En relación al tiempo Que tenés También Para panabinar Esto lo uso Perdón Que esto lo uso Para decir Me interesa ver La desforestación Que se ha sufrido Históricamente En la zona Pero Creo que engancha un poco Con lo que decía Mica Claro Para que Yo me doy la conclusión Claro ¿Por qué puede ser La pregunta mucho más profunda Más completa Y mencionar A nivel de especies Tipos biológicos Esta vez presentamos Esta vez presentamos Este primer paso Porque es un primer Congreso Tiene esa función Este primer resultado Da nivel de tipo biológico Que la próxima Venga Que hoy después Tiene la fe Claro Que hay antecedentes Que hay antecedentes Que hay antecedentes Que han encontrado Si capaz que las ampliaciones Viste que vos Mostras el paper Y la ampliación Del cuadro Capaz que Eliminar Igual esto Como que Ayuda también A plantear problemas Claro La preocupación Por ver En cuanto se parece En la plantación En el bosque nativo Ese tema vigente Que está Estudiado en otro Si claro Pero decir eso No Claro Que sirva Para desenfocar En la pregunta Que digo yo Por poco Yo Incluso Terminé diciendo El número de especies Y la verdad Es que eso No es Lo que voy a llevar No se ve En más detalle Es superficial Lo que voy a hacer Ninguno de estos trabajos Hacen un análisis De nivel tipo biológico No No Bueno Esta comparación La podes Más o menos ver O sea No son tipos Biológicos de plantas Pero O sea Porque son distintos grupos Pero por ejemplo Tienen Elechos Epífitos Y Líperes No Perdón ¿Cómo es de plantas? Acá Las plantas arbóreas Liñosas Y epífitas Y En algún lugar Están los epífitas No Esos son los derechos Epífiti Epífiti Agua Angios O sea Podés pensar que Angios Prumos epífitas Derechos de epífitos Y Y plantas leñosas Los podés pensar Como tipos biológicos Pero no No es enfocado En el tipo Y el bosque nativo El desamblado Esos son los que Vos describiste Como El Aureo El tambor Y no A Roscaria Encontramos poca La verdad que Está súper descremado Es el Y Y ¿Datos No Tienes analizado De Luz? No Todavía O sea Tengo Pero no Acá Y ¿Los datos Son Muy distintos En Luz? Los dos sitios Sí Sí Había diferencias Sí No sé si Por ahora No tengo presente Pero Había diferencias En la red de Sancho Ah Después Más adelante El N Estaría bueno Pues no se remarca El 15 Claro El 15 Pasamos adelante Claro Ahí Y Más adelante Más Más Ahí Una columnita De N Capaz No sé Si vale la pena Ponerlo Igual Esta Como que Le falta Ah Creo que Me faltaba La parte De los resultados Claro Como que Es Como un análisis Como que Parece secundario Tiene poco detalle En comparación Con el otro análisis Y es En las conclusiones Lo nombra Como La misma importancia Que Que Lo reparto La 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 Tación es más oscura Que Sí 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 Anta El de Un lado Puede ser Que Decía Altura Dominante Altura Máxima No Hay No Entonces Ahí La 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 Altura Máxima El Dominante Es Otra Otra Cosa No, y por ahí alguna conclusión Contra esto Los grupos que predominan en la plantación Que hay más en la plantación que en el bosque nativo son Sí, helechos Agustos, helechos Helechos, hierbas y arbustos Y el otro árbol es caña Y gramíneas Si pensamos por ejemplo en hierbas, arbustos y árboles ¿Qué? Hierbas y arbustos hay más en la plantación Y árboles más en el bosque nativo Uno podría pensar Seguramente hay más de una cosa Yo pienso que hay una cuestión de condiciones Y otra cuestión relacionada con No, el disturbio que provocan La pareja de la plantación Entonces capaz que De alguna manera que predominen Grupos de crecimiento más rápido Podrían ser hierbas y arbustos Por sobre árboles Que hay más en el bosque nativo Capaz que es un poco el reflejo de eso O la caña misma Que sobrevive a la O la eliminar cuando haces las tareas Previas a la Claro, la eliminación de la caña La eliminación de la caña Previa al establecimiento de la plantación Sí, también Por eso no hay cañas en la plantación Porque se eliminaron Y después por el manejo no se llega a instalar nunca ¿Por qué no se llega a instalar nunca? Y porque no hay luz Porque no hay semillas Bueno En el bosque donde prolifera la caña Es GAPS por la producción Claro O sea que hasta aquí no ¿Podés decir que estuvo aprovechado? No sé si lo dijiste Que el bosque estuvo aprovechado hasta cada año Sí, es un bosque súper secundario Sí, porque en la forma que lo presento Parece que es un bosque primario Cristino, hermoso Que tiene todo Ah, eso también No voy a estar así Eso lo podés decir en la imagen aérea Sí, claro Ahí Hasta que no se abra un poco de luz No va a ver entonces caña en la interpretación Y que llegue Tiene que tener mucho tiempo Porque la que tiene que llegar Es que también tiene que llegar Tiene que florecer Tiene que llegar El bosque nativo lo que pasa es que cuando cortan árboles prolifera Pero está Está ahí latente Sí, están mal Y eso no está Siquiera está latente Si no las plantaciones Parece que no Solo un caña gral Te chufa, ¿eh? Hay plantaciones bien abiertas Que no hay caña Ah, ¿eh? Claro Tiene que llegar la salida ¿Es algo de plantas? 60 plantas por hectárea, ¿no? Sí, sí, sí 70 Pero florecen cada año ¿La estación es 70? ¿La estación es 70? ¿La estación es 70? ¿Tampoco tiene caña? ¿No? No, me pasa que tiene un periodo de floración Muchos años Si, cada 21 años Florecen de la barra Y toda la bonca No, soy ratón Bien Bajar no soy ratón No hay hasta el paro No hay hasta el paro No hay hasta el paro ¿Qué pasa? ¿Kadro dice que están coltados? ¿Quién va a caer ahora? ¿Están muriéndose de la barra? ¿Quién va a caer? No, ya está acá no sé que ahora hay muchos forestales en la reunión porque ahí vos tenés esa densidad de plantación entre 60 y 300 y pico 320, 70 y 300 pero no, bueno que no conozca cómo llegaron a las 300 o a las 70 eso la plantación original o la densidad original ha sido otra y ha tenido intervenciones ¿y cuándo fue la última intervención? si la intervención fue reciente eso puede afectarte mucho la diferencia entre una cosa y otra si, estas tienen todas los últimos raleos fueron hace más de 10 años eso es importante decirlo antes que te pregunte claro te tengo que dejar bien claro a la gente y taparle la boca los antecedentes de tu cuerpo o para saber sobre qué te vas a vos interrogar bueno, porque de hecho algunas ya fueron raleadas y otras van a entrar en raleo pronto y van a entrar la 26 la 28 iban a ser raleadas del año pasado pero ¿y qué pasas? no, 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 no se presentó a la licitación pero no, no, no pero ¿qué significa? ¿seguía estudiando? no, te lo pueden preguntar te lo pueden preguntar yo no me presenté a la licitación no estaba viendo la guita no, lo que pensaba es que como que si se vuelve a estudiar esto como que tenés un gradiente o sea desde que más de 10 años que no se intervino se intervinieron recientemente y después post intervención después de intervención no sé por qué pensaban eso no, puede ser para ver cómo la intervención va modificando el sotobosque a lo largo del tiempo sí sí, obviamente pero todos modos pero no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, no, no la boca más rápida queda más rápida esta acabé de interpasar un poco rápido porque por ahí el tema de los tamaños que eso no lo nombré pero las áreas de las plantaciones van desde las 12 hectáreas a las 14 no la pongas entonces no lo que pasa es que por chiquitita ahí claro, ahí por ahí no está porque me comentaron por ahí queda como más fácil que se ve mejor si pongo el mapa que si digo 15 sitios como que se nota que son muchos no sé ¿ah, de té? sí, por ahí dejo esta que no se ve tanto pero ¿por qué pensás que es un problema? a nivel de paisaje un remanente un remanente no una plantación grande una plantación o sea, un área por ejemplo si comparo esta área con esta el borde etcétera etcétera acá puede llegar puede hacer que lleguen más propágulos que haya mayor regeneración que acá y es un factor que no usted tiene en el puerto sí pero si vos el esfuerzo de mostreo es el mismo todo si si vos estuvieses comparando la plantación completa grande contra la plantación completa chica sí sería un problema pero con el mismo esfuerzo de mostreo no yo tengo una duda cada uno cada uno es un rodal no eso es lo que dije cada uno pero de verdad porque nosotros preguntó eso es la plantación en total y cada uno un rodal más allá del término que usted si no hay duda cada es la plantación toda y cada uno un rodal de manejo sí son unidades administrativas diferentes no entiendo o sea el término es cada polígono ese que está muy claro claro si uno dice yo estudié 15 plantaciones ¿no estaría el término incorrecto? 15 rodales de una plantación sería más correcto técnicamente ah está bien no pasa nada si se dice mira ahí sí vos como que estás muy cerca de lo forestal porque a los términos del trabajo ella es lo mismo si hubiesen sido parte de una misma plantación o sea con un mismo dueño o sea que que se fueran de otro lugar claro ¿cuál es el límite de plantación? ¿cuál es? el límite de plantación ¿cuánto tengo dos? nunca no hay ¿cuál es el límite de plantación? ¿cuándo tengo una plantación y dos plantaciones? esto está bajo la misma administración pero es que plantación hace referencia al tipo de plantación sería ¿cuánto tenés dos situaciones? sí porque tampoco dije vos que es nativo dije él vos que es nativo y eso si tenía la plantación con distintos rodables pero por ejemplo allá donde hay dos polígonos blancos no eso esto es el mismo rodal es un solo rodal pasa que pasa un camino por el medio claro sí por eso que por ahí se ven más polígonos igual en algún momento lo mencionabas pero no lo expliqué es claro que es innecesario o sea eso es un rodal eso es un lugar donde vos muestreaste independientemente si pasa un camino no pasa que por eso qué sé yo los unos que están allá abajo se ven fragmentados todo pero porque la división administrativa es así pero vos lo tomaste como una única medida de si ponés puntos ¿estás bien? muy bien de todo esto ¿sabes que me gustaría a mí yo estoy ahí escuchando que me muestres solamente que para cada plantación tenías tu contraste demogenativo pero además digamos la amplitud exactamente porque tenés ahí kilómetros con eso me dejás tranquilo después además porque yo soy muy de ignorante que puedo usar ¿no? digo ¿qué es esa forma tan rara? ¿es así? cada parcela pero mire ¿cuál es pavada? para preguntar sí, da para preguntar mucho ¿cuál es pavada? ¿te pueden preguntar? feo no, pavadas también claro pero uno técnicamente si de plantación o rodal para el objetivo este está bien o puede uno preguntarle algo así es que la mitad va a entender el significado de rodal del público la mitad va a decir rodal ¿qué es un rodal? acá estás comparando plantación con bosque nativo exactamente ¿cuántos puntos vas a estar comparando? ahí está dos puntitos ya, acá ya, ya ahí tenés las situaciones que abarcás un rango que no son pseudo-réplicas ahí están todos eso mismo me interesaría más que saber son 15 puntos de plantación eibogenativa inclusive podés poner el dato de la edad ¿no? o sea como es la edad de las plantaciones en todo ese con los tubos más grandes ¿no? estos son tubos más grandes ¿cuál es antes donde dice ¿cómo? en la anterior no, acá en el mapa con los colores como tal ¿sabes? yo me imagino primero en el límite del campo ¿cuál es el campo anexo? porque ahí está desde Brasil hasta ¿no? y información puntual de sitio de mostreo bosque nativo con que tiene 30 años perdón plantación que tiene 30 años bosque nativo al lado plantación de 60 años bosque nativo al lado nada cosas ¿y una escalita? eso también te iba a decir algo más alguna cuestión de agregarle de norte algo como para ubicarte así ¿cuándo es la presentación? mañana ahora a las 7 a las 9 no 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 por eso se puede hacer no si tiene un montón de tiempo por eso quería dar una hora para tener tiempo para 30 en paso gracias gracias gracias